saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín que alegría tenerlos en esta sintonía vamos a retocar el tema de la sansevieria en este caso vamos a hablar sobre la cilíndrica una planta que puedes encontrar en nuestra sección de plantas de interior es elegante esta en particular es ornamental por la forma de sus hojas que son verticales y cilíndricas vamos a conocer su ficha de cultivo y vamos a ver su hermosa vara floral espero que te guste el vídeo ah la planta conocida como sansevieria es ornamental se busca mucho como planta de interior para decorar diversos lugares de nuestras casas esta planta tiene forma de abanico puede verse muy exótica en diferentes estantes o balcones o terrazas las flores es lo que más me ha cautivado se conoce como sansevieria cilíndrica es un nombre común también se le conoce como lanza africana espada san jorge lengua de suegra pertenece a la familia liliacea es del género de más de 130 especies tengo varios ejemplares y los he mostrado en el canal mi diario de jardín si quieres saber sobre las otras sansevierias déjame tu pregunta en los comentarios puede ser ubicada en interior pero requiere la iluminación parcial esto es para mantener el color verde en sus hojas la puedes encontrar en la tienda como sansevieria cilíndrica o espagueti es una de las plantas más resistentes que existe sabes que la sansevieria tienen tonos en sus hojas bastante hermosos pero esta es muy reconocida por la forma cilíndrica y los tallos rectos que tiene la puedes colocar en una maceta de cerámica en una parte en el jardín y se vería espectacular no necesitan muchos cuidados por eso para el jardinero que está iniciando en los cuidados de jardín esta planta es espectacular te diré los cuidados básicos para que puedas colocarla en tu casa o en tu jardín y en el mismo vídeo vamos a observar su floración la que escasamente puede visualizarse en estos ejemplares pero cuando sucede es un perfume verdaderamente exquisito la sansevieria es una planta suculenta por ello vamos a determinar sus exigencias partiendo desde allí vamos a hablar sobre la iluminación el sustrato el riego los cuales son cuidados sencillos iniciando por la razón de que se entiende que es semi-crasa vamos a hablar sobre el cultivo la sansevieria como toda la iliácea se cultiva en suelo neutro bien drenado puede permanecer en maceta toda su vida sus raíces leñosas son superficiales y se ajustan al espacio de la maceta si la colocas en una maceta plástica toma en cuenta que el plástico no sea muy flexible entonces puede decirse que aún hasta los hijitos podrán perforar el plástico de la maceta pero si la misma es resistente la planta se va a sujetar al lugar donde la cultives la puedes colocar también en ambientes bastantes variados ya que soporta muy bien y es resistentes las flores con la lluvia se deshace por eso yo le cambié de lugar para también poderte la mostrar en este vídeo informativo así pues el sustrato recomendado para esta planta es el que utilizamos para los cactus y las plantas grasas es el adecuado para esta sansevieria es uno ligero permeable lo que evitará los encharcamientos la humedad la nieve el frío extremo no les gusta a las suculentas es cierto que las sansevierias soportan un poco más pero al final y al cabo les hace daño porque pudre las hojas de las plantas y sus raíces se recomienda que las temperaturas no estén por debajo de los dos grados celsius los daños son irremediables en ese momento entonces la llevas al invernadero o al interior de la casa para poder cuidar el ejemplar lo normal para ellas es el clima templado o las temperaturas que oscilan entre los 13 y 24 grados centígrados en estos días se ha recibido muchos daños a causa del clima en el área del jardín muchas plantas han perdido vida y no han podido recuperarse por esto siempre les digo es debido siempre mantener la cantidad de plantas precisas en el jardín para cuando tengas que movilizarla ya sea al interior de la casa o al invernadero tengas el espacio adecuado para todas tus plantas verlas morir es de verdad un sentimiento desagradable donde puedes ubicar esta sansevieria aunque ya te he dicho que es bastante resistente y que puede sobrevivir con poca luz también debo decirte de que si quieres colocarle en una oficina o en un ambiente de interior esta planta es adecuada porque puede resistir a todos los ambientes aunque le perjudique las bajas temperaturas en invierno tiene un sentido grande de adaptación y por los pocos cuidados que requieren mantenerlas pero la iluminación para ella es importante para toda planta la iluminación parcial es importante por esto te tengo que decir que debes utilizar lo que es la rotación se conoce como el sistema del que tú puedes administrarte para colocar plantas en el interior de casas u oficinas de dándole cierto tiempo a cada una de ellas para colocarlas nuevamente en el jardín en el exterior obviamente algunas no soportan el sol directo se colocan a la sombra de algún arbusto o en alguna terraza con sombra pero luego puedes colocarla en la oficina o en el área de interior siempre y cuando le des por lo menos un par de semanas en el sol parcial eso mismo pasa con nuestra sansevieria esta hermosísima planta mi sorpresa fue su floración aunque fue a destiempo como otras plantas de mi jardín debo observar que le estoy echando que están floreciendo antes de su periodo normal de floración por ello entonces les hablaba de que el abono de las cáscaras de patata que preparamos recientemente permitirá que nuestras plantas de flor o frutos den a principio de primavera y verano flores abundantes y frutos bien saludables esta preciosura tenía que haber florecido justamente en primavera y para eso nos falta casi un mes pero ya está finalizando la floración y me preocupa porque no la veré más dentro de seis meses como les dije al principio esta planta no requiere un abonado regular para mantener su porte y su buen desarrollo pero le puedes colocar el abono para suculentas principalmente en verano el riego que le vamos a dar a nuestra planta es regular sólo cuando esté muy seco el sustrato y debes notar que la maceta donde le hayas colocado drene bastante bien no requiere poda si le llegas a cortar una de sus ramas colócala nuevamente en sustrato y en macetas separadas porque esto se convierte en una nueva sansevieria cilíndrica te gusta mi planta sé que la tienes en tu jardín quizás no las ha visto florecer prepárate porque en primavera y verano es el periodo ideal para ella florecer así que podrá salirte la vara floral de esta sansevieria cilíndrica espero que sigas disfrutando de los vídeos del canal mi diario de jardín y que los compartas de esa manera nos apoyas y podemos seguir creciendo gracias y que dios te bendiga si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clipe a la campanita para recibir más vídeos como este adiós no CC por Antarctica Films Argentina